Bueno y aquí vamos a iniciar el live para el TikTok live desde nuestro móvil o teléfono Y una vez iniciado el live, nos vamos a los iconos de invitados que están en la parte inferior de nuestra pantalla De color rosado y celeste, el icono de invitados Bueno, una vez acá, luego de haber puchado el icono de invitados, nos vamos a engranes o ajustes Nos sale esta pantalla y únicamente la imagen dentro de la ventanilla de invitados se puede ocupar en cuadrícula O sea, teniéndolo así de esta manera Cuando tenemos configurada como cuadrícula la formación de invitados Y aquí también podemos configurar de esta manera las imágenes que únicamente están por defecto en el sistema de video live E invitados en TikTok live O sea que no podemos agregar una imagen que nosotros querramos poner en las ventanillas Sino que únicamente las nueve opciones que están dentro de la configuración de fondos de pantalla En la configuración de cuadrícula de invitados Ahí están los nueve fondos de pantalla Y si ustedes se dan cuenta también se puede acomodar la ventanilla de anfitrión de manera grande Y también si vos puchas la ventanilla de algún invitado la puedes poner como una ventanilla de anfitrión Para estar identificando a la persona que está hablando en esos instantes Ahí podemos ir cambiando poco a poco cada uno de los fondos de pantalla con los mismos pasos Puchamos el icono de invitados Identificado con rosado y celeste Luego nos vamos a engranes o ajustes Luego puchamos fondo de pantalla y elegimos un fondo de pantalla Así de esa manera Bueno y para más tutoriales Recuerda que tienes que seguirme y darle like y compartir el video para que nos ayudes a ir creciendo poco a poco Estos tutoriales también los subo a las otras plataformas como Facebook e Instagram En Instagram quedan como videos, mini videos Porque solo se configuran como los Reels Y los Reels únicamente duran 90 segundos Ahora podemos subir el tutorial completo al canal de YouTube Así que síganme también en la plataforma de YouTube En la plataforma de YouTube tengo debidamente ordenados en una lista de reproducción todos los tutoriales Así que vayan y aprendan de manera ordenada todos los tutoriales que tengo a disposición en YouTube Chao